Muy buenas noches para los que están mirando este video, mi nombre es Sebastián Huenca, soy de la ciudad de Villaguay, músico e intérprete desde hace este año cumpliendo casi 27 años en los Majestuosos del Chamamé, un grupo que creo que ya muchos conocen, voz y guitarra de este grupo de hace décadas y profesor de música, tengo mi propio instituto. En este momento estamos en un estudio que es el estudio de la radio que me pertenece también, la radio online, así que mi vida ha pasado por todo referido al arte y a la cultura y por supuesto en defensa de todo lo que proviene de ella. Le voy a dejar una canción muy conocida, por supuesto, tratando de dejarle un Chamamé, pero esta es una forma de canción del grupo Bandages y que humildemente yo solo con la guitarra trataré de hacer lo que pueda en esta hermosa canción que lleva por título Romance de Piel Morena para todos ustedes. Soñé que besé tu boca, roja fruta pudorosa, que sus besos me trasnochan y mis manos se deshojan. Soñar y vivir soñando por tu amor desde aquel día, escuché tu voz temblando confundido de alegría. Mi guitarra canta penas por tus manos piel morena, encendiste mi arboleta con tibieza mañanera y en mis noches sueño y sueño que me muero por tus besos ahora mío, mi vieja pena de tus sientes piel morena. Un día a veces temblando a tu boca pudorosa, se cumplió mi sueño amado de verano ahí, y mi mariposa nació en mi piel un canto de asigría y de rocío, llego el frío del otoño del invierno y del olvido mi guitarra. Mi guitarra canta penas por tus manos piel morena, encendiste mi arboleta con tibieza mañanera, y en mis noches sueño y sueño que me muero por tus besos amor mío, vieja pena de corriente piel morena. tibia arena, tibia arena, golondrina, piel morena pena, correntina. Bueno, muchísimas gracias. Así tratamos de interpretar esta bella canción. Quiero dejarle el mensaje desde lo más profundo de mi corazón de que tratemos de cuidarnos. Sé que han sido momentos muy difíciles para todos los que nos dedicamos al arte, a la cultura y que seguimos tratando de defenderla a pesar de todo esto. Así que les mando un abrazo. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en alguna radio, en algún canal o en algún escenario. Y vamos a poder seguir compartiendo esto tan lindo como es la música. Quien habló con todos ustedes, Sebastián Cuenca. Un abrazo para todos. Hasta siempre.